Vos ya saliste acá de esta convocatoria por tema de trabajo. Contanos un poco a qué hora viniste. Me enteré por la radio. Hoy a las 5 de la mañana estuve. Tempranísimo. Impresionante la gente. Como usted puede ver, la gente recuerda a cualquier trabajo. Se da cuenta que Argentina quiere trabajar. Y no hay trabajo. No hay trabajo. Y esto demuestra que hay mucha gente sin aburrido. Y esto muestra muchísimo. Viniste a las 5. ¿A dónde estaba la fila? La fila está a la mitad. Más o menos en el cartel. Cuando usted puede ver dónde está el cartel allá, está la fila. O sea, ya había gente desde ayer. Desde ayer. Me enteré hoy a la mañana que recién también me estaba conversando con algunos compañeros que a las 10 de la mañana algunos estaban esperando ayer, de las 10 de la noche también. Están todos esperando el tema de trabajo. ¿Y vos hace cuánto que estás sin aburrido? Yo hace, te puedo comentar, principio de año. Porque yo cada fin de año me voy a Buenos Aires a trabajar en un restaurante. Ajá. Como acá no hay trabajo, me voy a restaurante allá en Buenos Aires. ¿Temporada? Exactamente. Exactamente, temporada. Y bueno, y ahora como estoy por formar una familia, quiero este. Si Dios me permite, estar entre los 15, porque son 15 que van a tomar. ¿Pudiste dejar tu currículum? Gracias a Dios, dejé, completé las preguntas que te hacen y vamos a ver qué pasa. ¿Buscando trabajo hoy, desde temprano estás acá? Sí, sí, desde las 5 de la mañana. Ah, viniste y ya había mucha gente en el semáforo. Sí, ya estaba pasando la subida, llegando el otro semáforo. Ah, mirá vos, pensaste que por ahí no llegabas o... Y sí, pero hay que esperar. Y sí, no queda otra. ¿Hace cuánto que estás sin laburo? Y hace dos meses ya, chanqueando nomás. ¿Y está complicado para conseguir? Y la verdad que sí. Tengo que acompañar a mi hija, que también está buscando trabajo. Sí. A ver, buscar, a ver... Muchos chicos jóvenes estamos viendo acá, ¿no? Muchos, muchísimo. Es una pena como están tanta gente, tantos jóvenes desocupados, así como están. Está complicado la calle, ¿no? Está complicado, sí, es cierto. Perfecto. No, no, no es lindo esto para los jóvenes, porque tienen que sí o sí tener una salida laboral para poder que salgan de la calle, vamos a decir, porque muchos están pasando mal de verdad. ¿Ya saben qué están pidiendo acá? ¿Tienen un panorama? Ahí estamos cerquita, pero todavía no sabemos. Perfecto. ¿Preparaste el currículo, me imagino? Sí. Desde las seis, más o menos. Desde las seis de la mañana. Ajá, sí. Y bueno, ¿hace cuánto que estás sin trabajo? Y por eso viniste. Más o menos seis meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Cómo te enteraste de que estaban pidiendo gente? Por redes sociales, en el Facebook subieron muchos. Perfecto. Y bueno, ¿cómo ves el panorama, digamos, la calle, cómo está el tema de conseguir laburo? Está difícil, somos muchos. Sí, somos muchos. ¿Cuántos años tenés, si se puede saber? 23. 23. Desde las siete y media. ¿Siete y media viniste? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. ¿Sería tu primera experiencia laboral? Sí, la primera, sí. ¿Y anteriormente, digamos, buscaste trabajo, está complicada en la calle? No, no, recién, o sea, me enteré de esto y bueno, quise venir a probar a ver si tenía suerte. Perfecto. Pero, como veo, hay mucha gente, así que no sé. Hay mucha gente sin laburo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero igual te tenés fe, calculo. Sí, supongo, no sé. Bueno, ¿desde qué hora estás acá esperando, haciendo la fila? A las seis. ¿A las seis de la mañana? Sí. ¿Hace cuánto estás sin laburo? Un año, digamos. ¿Un año? Sí. ¿Está complicado buscar que te den por ahí algún lugar? Sí, está complicado. No, se nota. Por lo menos estás cerca, ya sabés que te van a recibir tu currículum. Sí, igual mucha gente, ahora es más cuestión de suerte, creo, de experiencia. Claro. Bueno, ¿ya tuviste experiencia anteriormente en temas de trabajo, digamos, o es la primera vez? Sí, sí, he trabajado ya. ¿Sí? ¿En el mismo rubro o...? No, parecido, pero no solo están buscando gente para panadería, creo, para otro tipo de servicio. Claro. ¿Qué pensás de la situación actual? No, me da tristeza, creo, mucha gente para solo 15 puestos. Nada de eso.